Es decir, que debemos, porque es de todos los peruanos, seis veces lo que tenemos como patrimonio aproximadamente. Esa es la situación. ¿Y a quién le debemos? Le debemos 3 mil millones de dólares más a los bonistas norteamericanos que compraron, que confiaron. Le debemos como 1.300 millones de dólares a un montón, otra vez, como hace 44 años o más, a los bancos europeos. Le debemos a los proveedores, le debemos al propio Estado. O sea, el Estado, que es Petro Perú, se ha prestado del Estado dinero para pagar deudas. Y eso es lo que, según la declaración del propio directorio de Petro Perú, es uno de los orígenes de esta crisis. Hace, les va a sorprender el tiempo, 44 años, convocaron el recién instalado gobierno de Alberto Fujimori, que además no era el gobierno de Alberto Fujimori del golpe, el 5 de abril, era un gobierno, digamos, que reunía diferentes tendencias. Había de todo en el primer gabinete y en los primeros equipos de gobierno de Alberto Fujimori. Y trajeron a un gerente para Petro Perú, que era un hombre con una extraordinaria experiencia en el mundo de la energía, el petróleo, el gas y demás, para que se hiciera cargo de la gerencia de Petro Perú. Y yo conducía en esos días el programa, que modeste aparte, ha sido probablemente el más exitoso que ha tenido en términos de sintonía de la historia de la televisión peruana, la revista dominical, y me invitó a una visita a Petro Perú. Hace 44 años. Era una catástrofe, simplemente. Parecía que la refinería de Talara, porque ahí es donde fuimos, había sido bombardeada. Eso quedaba en otras latitudes. El desastre de ineficiencia, de corrupción, de mal manejo, era simplemente impresionante. Y estamos hace 44 años, donde el petróleo todavía era, como ya no es y como cada vez es menos, la principal fuente de abastecimiento o de origen para la generación de energía. Y 44 años después, fíjense ustedes en lo que estamos hablando, de la catástrofe en Petro Perú. Ayer, el expresidente del directorio de Petro Perú, César Gutiérrez, nos hizo un resumen en números bien fácil y para que cualquiera entienda. Y no olvidarnos que la empresa Petro Perú es una empresa estatal, es decir, que es una empresa de todos los peruanos, ¿no? Éxitosa. La empresa debe, según César Gutiérrez, 8.500 millones de dólares. Y el patrimonio efectivo de la empresa, en este momento, bordea los 1.100 millones de dólares. Es decir, que debemos, porque es de todos los peruanos, seis veces lo que tenemos como patrimonio aproximadamente. Esa es la situación. ¿Y a quién le debemos? Le debemos 3.000 millones de dólares más a los bonistas norteamericanos que compraron, ¿no es cierto?, que confiaron. Le debemos como 1.300 millones de dólares a un montón, otra vez, como hace 44 años o más, a los bancos europeos. Le debemos a los proveedores. Le debemos al propio Estado. O sea, el Estado, que es Petro Perú, se ha prestado del Estado dinero para pagar deudas. Y eso es lo que, según la declaración del propio directorio de Petro Perú, es uno de los orígenes de esta crisis. Porque ellos dicen que esta situación insostenible de Petro Perú tiene tres causas. La primera, la manipulación política y sindical de la empresa. La segunda es la construcción o el proyecto de la refinería, de la modernización de la refinería de Talara. Y lo tercero es el sobreendeudamiento. Es decir, te has endeudado a un límite que va por encima, no solo de lo que puedes pagar, sino de lo que vale tu patrimonio. En el medio de todo esto, como lo dice el propio directorio de Petro Perú, ¿qué cosa es lo que está? La decisión, y acá viene un asunto que es relevante. La decisión de hacer la refinería de Talara como un gran proyecto nacional. ¿Qué gran proyecto nacional? Si no somos un gran productor de petróleo. Si los combustibles fósiles, como el petróleo, están de salida, cuando lo que tenemos es gas natural, no petróleo, gas natural es lo que tenemos. Si tenemos la posibilidad de desarrollar todo lo que significa las energías renovables, no solo la hidroeléctrica, la energía eólica, la energía solar, que es hacia donde está caminando el mundo. Bueno, nosotros vamos caminando en el sentido contrario. Le metemos más de 6 mil millones de dólares de todos los peruanos a una inversión que va contra la dirección de la historia. Y los resultados están a la vista. Primero, es un escándalo que cueste lo que ha costado, porque fíjense ustedes, para que se den una idea, son cifras también de César Gutiérrez. En los últimos dos años, aprox, el Estado peruano le ha metido 1.500 millones de dólares a Petro Perú para parchar. ¿Saben ustedes cuánto ha costado el puerto de Chancay? Nos lo recordó también ayer César Gutiérrez. 1.300 millones de dólares. Es decir, solo con la plata que se ha metido en los últimos meses en Petro Perú, nos hacemos otro puerto de Chancay y nos sobran como 200 palos. Con lo que se invirtió en la refinería de Talara, hacemos cuatro, casi cinco puertos de Chancay. Hoy, hemos podido, con ese mismo dinero, masificar el gas natural para todo el Perú, convertirlo en la fuente principal de energía para la industria, para el transporte, para el consumo doméstico. Es decir, que ahora la solución que pretenden dar es no hacer nada y declarar la quiebra. Eso parece broma, ¿no es cierto? Esto está quebrado, no tienes que declararlo. En segundo lugar, meterle más plata, no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meterle más plata, pero no, pues. No. Ya el ministro de Economía, que ha dicho ese paso, parece estar de salida, ha dicho que no se va a meter más plata. Pero estamos en una situación en la que no solamente hay que tomar decisiones con coraje con respecto a una situación que es insostenible y que no se puede tomar sin tener sentados en la misma mesa, porque ahora resulta que nosotros en esa mesa no somos los dueños de la mesa. Nosotros somos parte. Va a haber que convocar a los representantes de los titulares de los bonos en Estados Unidos. Va a haber que convocar a los representantes de los bancos europeos a los que Petro Perú le debe, a los representantes de los proveedores, a los representantes del Estado peruano como uno más sentados en una mesa para ver qué diablos hacemos, qué operación se puede hacer en relación a esta empresa o si simplemente cerramos la puerta y rematamos lo que quede con lo que vamos a ganar muy poco y empezamos de nuevo. Ya discutiremos quién se va a hacer cargo de las reservas que se supone que todavía el Perú tiene de petróleo y si tiene sentido invertir en explotarlas o no o hacer otras prioridades o poner por delante otras prioridades. Pero fíjense, una vez más estamos enfrentados al mismo problema. Es decir, dejar en manos de políticos para que el manejo de la cosa pública tenga unos niveles de ineficiencia y de corrupción. Porque eso es de algo de lo que no se está hablando con la suficiente claridad. Todo esto está atravesado por la corrupción. Ustedes creen, ustedes creen que pagar 6 mil millones de dólares por una refinería ha sido gratis. ¿Ustedes creen que ha sido gratis? Que sea malgastado como la interoceánica. No porque no había que hacerla, por lo sobrepreciado que se hizo. Groseramente. Como el metro. Todo es sobrepreciado en el Perú por la corrupción y por la ineficiencia y por la falta de decisiones. Porque no tenemos plan. ¿Cuál es el plan del Perú? ¿Cuál es el lugar que Petro Perú va a cumplir en ese plan? En fin. Ya estamos puestos en una situación de la que sinceramente nadie sabe cómo vamos a salir. Lo que nos falta es que nos vengan encima los titulares de los bonos y los bancos a los que Petro Perú les deben y nos digan arrímense que ustedes no saben una vez más qué hacer con su propio problema. ¿Cuál es la cantidad de diapositivas? ¿Cuál es la cantidad de diapositivas? ¿Cuál es la cantidad de diapositivas?